¿Saben como la Fox tiene una forma extraña de contar los capítulos de los Simpsons? No cuentan algunos, haciendo que el número de episodios sea inconsistente. La razón de este extraño hecho, es un episodio perdido de la temporada 1. Encontrar detalles de este episodio es algo difícil, porque nadie del personal que trabajaba en el show en ese momento quiere hablar de ello. Por lo que he logrado recopilar, el episodio perdido fue escrito totalmente por Matt Groening. Durante la producción de la primera temporada, Matt actuaba de forma extraña. Era silencioso, se veía nervioso y algo mórbido. Mencionarle esto a alguien que estaba presente en esos momentos por lo regular hace enfurecer a la persona en cuestión, y te prohíben mencionárselo a Matt. Hoy primero de este suceso en un evento donde David Silverman estaba hablando. Alguien en la audiencia preguntó por el episodio, y Silverman simplemente salió de la escena, terminando repentinamente la presentación. El número del episodio perdido era el 7G06, con el título y Quet. The Agbar y Quet. Bar muerto. El episodio 7G06, Moaning Lisa, fue hecho después y se le otorgó el código de producción de The Agbar para ocultar la existencia de este. En adición a causar enojo, preguntarle a cualquier miembro del staff sobre el capítulo los llevará a hacer todo lo posible para detenerte de hablar directamente con Matt Groening. En una convención de fans, logré seguirlo tras que terminó de hablar con el público, y eventualmente tuve una oportunidad de hablar con él conforme abandonaba el edificio. No le enojó que lo siguiera, probablemente pensando que era otro fan típico. Cuando le mencioné el episodio perdido, se puso pálido y comenzó a temblar. Cuando le pregunté si me podía dar detalles, parecía estar a punto de llorar. Tomó una pieza de papel, escribió algo en ella, y me la dio. Me rogó por que nunca más mencionara el episodio de nuevo. En la pieza de papel estaba la dirección de un sitio web, que no diré, por razones que narraré en un segundo. Metí la dirección a mi buscador y entré a un sitio completamente negro, excepto por una línea de texto amarillo, un link de descarga. Le di clic y el archivo comenzó a bajarse. Una vez que terminé de bajarlo, mi computadora se volvió loca, el peor virus que hayan visto. Restaurar sistema no funcionó, la computadora tuvo que ser formateada totalmente. Antes de esto, copié el archivo a un CD, y traté de abrirlo en mi nueva computadora totalmente limpia, y como lo sospechaba, era un episodio de los Simpsons. El episodio comenzó como todos los demás, pero con una calidad de animación realmente pobre. Si han visto la animación para Somme Enchanté de Benin, era similar pero menos estable. La primera parte era normal, pero los personajes estaban un poco fuera de sí. Homero se veía enojado, Marge se veía deprimida, Lisa se veía en extremo ansiosa, y Bart parecía estar lleno de ira y odio hacia sus padres. El episodio trataba sobre los Simpsons yendo a un viaje de avión, y casi al final de la primera parte, cuando el avión estaba a cerca de 20 o 30 metros en el aire, Bart rompió una ventana de este y fue succionado hacia afuera. Al inicio de las series, Matt tenía una idea de que el estilo animado del mundo de los Simpsons representara la vida, y que la muerte tornara todo más realista. Por eso pasó este episodio. La imagen del cadáver de Bart apenas era reconocible, tomaron total ventaja de que no debían animarlo e hicieron un dibujo casi fotorrealista del cadáver de Bart. El primer acto finalizó con una imagen sumamente gráfica del cadáver de Bart. Cuando comenzó el segundo acto, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en la mesa de la cocina, llorando. El llanto parecía no terminar, volviéndose más doloroso y sonando extremadamente realista, con una mejor actuación de la que creerían posible. La animación comenzó a decaer aún más mientras lloraban, y podías escuchar murmullos al fondo. Los personajes parecían estar apenas animados, se estaban alargando y borrándose, como formas deformadas pintadas con colores brillantes al azar. Había caras en la ventana, viéndolos, parpadeando una y otra vez para que nunca las distinguieras perfectamente. El llanto siguió por todo el segundo acto. El acto 3 empezó con un título especificando que un año había pasado. Homero, Marge y Lisa estaban esqueléticamente delgados, aún sentados en la mesa. No había rastro de magia o de las mascotas. Decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba totalmente desierta, y mientras caminaban por el cementerio, las casas se volvieron más y más decrépitas. Se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba, el cuerpo de Bart estaba tirado frente a su tumba, viéndose igual que al final del primer acto. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron, viendo fijamente el cadáver de Bart. La cámara se enfocó en el rostro de Homero. De acuerdo al sumario del episodio, Homero dice un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, no se puede saber, qué dice Homero. La cámara hizo una toma panorámica cuando el episodio iba a terminar. Las tumbas en el fondo tenían los nombres de cada estrella invitada a los Simpson en ellas. Algunos que nadie conocía en 1989, algunos que no habían estado aún en el show. Todos tenían fechas de muerte en ellos. Para los que murieron desde aquel entonces, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas señalaban el día en que murieron. Los créditos estaban silenciosos y parecían escritos a mano. La imagen final era la de la familia Simpson en su sillón, pero todos dibujados de forma hiperrealista, similar al cadáver de Bart. Se me ocurrió en un principio, tras ver el episodio, que podría usar las tumbas para predecir la muerte de todas las estrellas invitadas a los Simpson que aún seguían vivos, pero hay algo muy raro respecto a los que no han muerto.